¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, mi nombre es Juan Arturo Laras Córdoba y nosotros le vendimos así nuevas preguntas sobre el sapito rayado que es una especie que está en peligro de extinción porque en la cordillera ya no hay, hay tres lugares y este es uno de los lugares en el que hay ¿Cuáles son las costumbres que permiten que la ranita permanezca aquí en Cuyagua? Bueno, la principal costumbre es en la forma que nosotros trabajamos el cultivo del cacao sin aplicar ningún tipo de agroquímica que es insecticida, furicida, nada de eso y evitar también la tala y la quema en las orillas del río es una principal costumbre de nuestra cultura ancestral que permita que la ranita se mantenga todavía en resistencia en la comunidad de Cuyagua Ok, ¿y cuáles son las cosas que usted cree que amenazan a esas costumbres? Bueno, lo que amenaza es, ahorita en la tecnología que se está viendo pues que si de repente meten trastores o otras matinarias para trabajar la tierra se elimina allá más el bosque y si se aplica mucha tala y la quema como les dicen a orillas del río, se pondía la ranita en peligro de extinción y no sería ya resistente a eso la idea es tratar de crear más conciencia, que el productor siga con su misma costumbre de antro, de ancestral, porque si se aplica mucho químico y tala en la orilla del río se va a acabar la ranita, que es que nosotros aquí lo dejamos a ellos que ellos nacen en el río, en los arcos y en las partes húmedas y nosotros como seres humanos dejamos que ellos tengan su hábitat que crezcan y se reproducan, hagan su metabroposis y actúen como lo que ellos son unos animalitos que vienen a participar con nosotros ellos se comen los insectos y ellos viven en las partes húmedas y nosotros que tenemos que conservarlos, no es cuidarlos en vez de uno agarrarlos y matarlos, uno más bien cuidarlos porque ellos son parte de la naturaleza y saben que beneficia, nos beneficia porque ellos se comen bachatos que vienen a comer y se las mata nos benefician muchas cosas, este es el otro saco, el grande y segundo, lo agarran muchas personas que saben de cosas para curar una enfermedad que no sé si todavía se llama, se llamaba en mi tiempo ericipela que sale en las piernas, en las piernas, es como una flebite que llaman ahora creo que es, que le agarran ese sapo, fíjense lo que hacen, agarran el sapo vivo y lo quitan en una vara vivo, amarrado por una patita y el animalito muere ahí seco mientras supuestamente él está secando, la parte donde se la pasaron a la persona enferma va también, eso es lo que se ve eso yo tengo una hermana que una vez encontró un sapito de esos grandotes mi hermana más pequeña, mi larga eso y se encontró un sapito como en mi casa de donde yo vengo por eso ustedes ven esta casa así, es así de jardines, de flores, de pajaritos, de animales, la belleza de la naturaleza bueno, entonces por eso que yo soy así entonces segundo, ella se trajo ese sapito que chiquitico lo encontró bajo de una piedra por una parte que se llama allá del otro lado del pueblo de Latina entonces lo encontró y se lo trajo así, agarrado así él se lo trajo a la casa y le puso el nombre de Pedro porque lo encontró en una piedra Pedro, se llamaba el sapito y Pedro llegó a parandote y era negro grandote, grandote, grandote en la casa que ella los criollos ya lo tenía en la casa eso, así, es que nosotros ¿cómo se llama? le tenemos amor a los animales Abuela, ¿cómo se vivía antes aquí? ¿cómo era la vida antes? Bueno, la vida era de se vivía del conuco de las siembras que hacían las nascunas se sembraba arroz, carabota quinchonchos, frijoles ñame, okumo, yuca y eso se vivía la gente vendía eso a los que no tenían su conuco y de eso uno compraba la comida y entonces habían en la bodega y uno iba a la bodega y vendía el ñame o de okumo y entonces de esos mismos reales uno compraba la pasta y el arroz no porque aquí se cosechaba el arroz se compraba el aceite se compraba la pasta y más nada porque lo demás se hace el pescado, las verduras todo el colchino se creaba colchino se creaba gallina ¿cómo se ve la selección del cacao de las nascunas? bueno nosotros seleccionamos la mejón más torta para la semilla más grande y ahí le quitamos el mucillo que es la baba y ahí la llevamos a una bolsa negra por dos días mientras que germina después que germine con este troncito así vamos y las sembramos con esto que ya están ya seleccionadas unas más grandes y otras más pequeñas las agarramos agarramos un lote de las más grandes y las llevamos a campo donde a campo la llevamos a un cierto lugar donde seleccionamos que vamos a recuperar el terreno y hacemos una una medición de 3x3 donde se hacen por medio de líneas camellones donde por medio del sembradío sembramos matas de sombras que son los cambures plátanos hasta que le den sombras las matas de cacao cuando ya están en el terreno y ahí le hacemos su 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 mantenimiento su riego y la dejamos a ellas ahí que que haga su su función de crecimiento y en esto empezamos a escuelas que nos centra y ya nuestra intencionalidad y la intencionalidad es complementar el espacio con enfocado ecológico y educativo como alternativa de autogestión y autosustentable tres metas importantes para alcanzar la primera fortalecer y fortalecer y cultivar y comercialización y comercialización desde lo local y expandiendo pues toda la Venezuela y parte de nuestra frontera y la extensión y la extensión y la extensión y la extensión como está sucediendo que tenemos que hacer bueno conjuntamente con todos los niños de la escuela con toda la comunidad los adultos decirles que no boten plástico en el río decirles que no pueden echar en el río hace ni cloro porque eso nos contamina tu me entiendes que no haya que no haya que no haya que no haya humo eso nos está afectando nuestro sistema global porque esta sucediendo eso porque nosotros el ser humano con las empresas con la quema estamos dañando el sistema global tenemos que evitar ¿Cuál es la costumbre nuestra que podemos, o qué palabras le podemos darle a nosotros como valor y costumbre de nuestra comunidad a los niños para que no sigan con esa contaminación? Mira, primero, llevar nuestra cultura como siempre lo hemos tenido, eso que hacen ustedes. Este, danza, tambor, las tradiciones del pueblo juda, semana santa, diciembre, en eso que ustedes tienen que enfocar, no dañar la naturaleza. Usted no ven que yo de repente, lo veo ustedes que están hablando unos hinchas de las matas y yo le llamo la atención. ¿Por qué usted cree que es? Porque tenemos que cuidar. Si no cuidamos, no vamos a tener naturaleza, la vamos a destruir. Ustedes son el futuro de nuestro país, de nuestro pueblo. Si ustedes no cuidan, cuando ustedes vayan a tener sus hijos, no van a conseguir nada, no van a conseguir ríos, no van a conseguir los pájaros, no van a conseguir las culebras. ¿Por qué? Porque se van a destruir, lo van a destruir, entonces tenemos que cuidar. Música ¡Gracias!